Vaya pues Vaya por fin mató a uno el hijoputa Era la rata era La mania rata Y Chedominio Traigo el shotgun Ya lo cambié Muy lento Hijo de la chingada Eres más rápido que el De todo el oeste Nomás se envaina y para adentro Que bien Dominguez Y Ganaron Te me ganaron No te mueres tu No te mueres tu Soy el duro de matar Duro de matar No te mueres tu 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 Te mueres tu Malacate Qué mierda haces Malacate ahí Todavía no perspective Ay igual es un Pinche black dog O es su primo O es el mio rata oh si era Lidia Rata soy un perdedor I'm a loser baby y que onda puede no estaban las cosas que decían que es Longos que no se que que el malacate que no se que